Felipe González Iglesias en su novela La Luria, el último viaje, nos traslada y cuenta, casi de forma poética, las vivencias de un oficio de barquero sobre el río Tajo, que comenzó en el siglo XIII hasta bien cumplido el XX, hoy prácticamente desaparecido en toda la península. La construcción de la presa de Alcántara entre 1965 y 1970 acabó con dicha actividad, pero el autor consigue llevarnos de nuevo a sentir el olor de los remos y del agua. Gracias por ver el video.